Hola amigos de Récord, quiero felicitarlos por su aniversario número 13, les deseo lo mejor y les quiero agradecer por acompañarme a lo largo de mi carrera. Muchas gracias a todos y felicidades. Quiero felicitar a mis amigos lectores de Récord por su décimo tercer aniversario. Un saludo a todos mis amigos lectores de Récord que cumplen 13 años, muchas felicidades. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Moisés Muñoz, portero de las Águilas de la América y quiero desearle, o más bien mandarle una felicitación al diario Récord por su décimo tercer aniversario. Enhorabuena, que continúen los éxitos. Hola, felicidades a mis amigos lectores de Récord por sus 13 años, la verdad que les mando un fuerte abrazo y que sigan cumpliendo muchísimos años más. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero felicitar a Récord por sus 13 años, les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Hola amigos, les llamo Irán Mir, quiero felicitar a Récord por sus 13 años de aniversario, que sigan siendo muchos años más. Bueno, a toda la gente de Récord, mandarles un fuerte abrazo en su aniversario, desearles muchos años más, que sigan creciendo, que sigan mejorando. Y nada, aquí nos estaremos viendo. Amigos de Récord, quiero enviarles una gran felicitación por este décimo tercer aniversario del periódico. Hola, quiero felicitar a Récord por su aniversario, le deseo muchísimo éxito en el futuro y muchas gracias por apoyarme en mi carrera deportiva. ¿Qué tal amigos? Soy Raúl Gutiérrez, para enviarle una felicitación muy grande a los amigos de Récord y a todos sus colaboradores por 13 años de existencia. Felicidades. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amiga Ana Guevara y quiero por echar la ocasión para dar una felicitación al periódico Récord por su aniversario. Que sean muchos más. A todos quienes hacen posible día a día este periódico, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.